Es mi final, el telegrama ha llegado. Coronel Camacho, convoque al Consejo de Guerra de inmediato. ¿Y qué pasó, Coronel Tablares? ¿Por qué no hay suficientes odres para el agua? Y mi general, el proveedor Melgar me informó que usted ordenó que se devolvieran a Arica la mitad de odres de agua que venían, porque no teníamos ahí que transportarlos. Yo no ordené semejante necesidad, Coronel. ¿De dónde sacan ustedes tanta calumnia? Me mandó a llamar, señor presidente. Usted dirá. Doctor Gutiérrez, aproxímese. Aquí tengo un telegrama del presidente Prado. Habiendo recibido el mensaje ayer, manifestando la resistencia de su ejército a continuar la marcha, he resuelto ordenar al general Buendía que ataque inmediatamente. Por consiguiente, no solo es peligroso, sino innecesaria la marcha de usted al sur. ¿A qué mensaje se refiere Prado? ¿Y a qué resistencia para continuar? Yo no ordené telegrafiar nada de esto a Prado. Yo lo hice, señor. ¿Dónde está la copia del telegrama? He perdido el papelito, mi general. Lo redacté de la forma más lacónica. De cierto abruma, imposible avanzar. Usted no podía haber enviado ese telegrama a mi nombre. No se lo ordené. Usted me había dicho que mantendríamos informado al presidente Prado. Además, el telegrama refleja lo tratado en el Consejo de Oficiales de anoche. Fue la opinión mayoritaria que me ordenó hacer ese telegrama. ¡Esta es una infamia! ¡Es una traición! Pido la palabra, general. El telegrama del presidente Prado ordena nuestro retorno. Y afirma que el avance sería peligroso. Mi general, usted tiene que aceptar la evidencia. No están dadas las condiciones para avanzar. Nuestra marcha ha sido desastrosa. Ahí afuera está un corresponsal del periódico El Comercio de la Paz. En su recorrido por los regimientos, calcula unas 200 bajas. Por la sed y el cansancio. Yo también he mandado a hacer un recorrido, general Arguedas. Y he podido comprobar que eso es absolutamente falso. Nuestro ejército ha marchado de la paz a Tacna en 13 días. Sin desfallecer. Los jefes han incudido en tremenda irresponsabilidad al permitir que la tropa tome vino incluso hasta la embriaguez. Naturalmente cundió la indisciplina. Y llegaron a desertar muchos soldados. El estado lamentable de la tropa es atribuible a usted, coronel Camacho. Que es el responsable inmediato de los jefes. Hay otra cosa todavía, general Daza. La artillería que esperamos no ha llegado. Sería riesgoso avanzar. Podríamos dejar al país sin ejército. Opido que debemos regresar, mi general. Y no solo hasta Tacna, sino hasta la paz. General Daza, si usted me permite, voy a pedir la opinión de los oficiales aquí presentes. Que levanten la mano los que estén en favor de la contramarcha, Arica. Esto es un complot, carajo. Todos ustedes están comprometidos en esta infame subversión. Esta cobarde desobediencia nos llenará de ignomínia y vergüenza ante la historia y ante nuestro aliado. El general Daza ha ordenado la contramarcha, Arica. El general Daza ha ordenado la contramarcha, Arica. Arica. Arica.